Hola, soy Matías Carreño y estoy junto a mi compañera... Natalia Naveda y estamos en la última jornada de la celebración del aniversario número 38 del Colegio Santa Mónica. Quiero ver lo que pasó, ¡acompáñanos! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta mañana de agosto, la comunidad educativa de la Corporación Educacional Santa Mónica se reúne para recordar una vez más los inicios, trayectoria, hasta llegar al último aniversario de nuestro querido colegio. ¡Gracias! Le quería hacer una pregunta, ¿qué siente al respecto de saber que este es el último aniversario del colegio? Bueno, da un poco pena, porque ha sido un colegio que ha estado muchos años. Es un gran colegio y en la comuna ya no va a quedar otro igual. ¿Qué le pareció al ver que su hija fue premiada? Emoción, porque es un premio su esfuerzo. Bueno, no ha sido primera vez, ya va por su quinta medalla y contenta, muy contenta. ¿Por qué te premiaron el día de hoy y qué sentiste al ser premiada? Me premiaron por ser el mejor esfuerzo de mi curso y felicidad y euforia, porque me gusta ser premiada al ser destacada en hoy. ¿Cómo se siente al ser una de las profesoras que tiene más tiempos en este colegio y al despedirlo? Siento una emoción tremenda. Primero, es un honor estar aquí, con la labor de despedir a nuestro colegio después de tantos años. Nos hace sentir muy orgullosas, muy orgullosos de todo, de todo lo que ha acontecido en estos tantos años en el colegio. Despedirlo es un honor, pero a su vez es muy triste por las circunstancias que estamos viviendo. Tía Adriana, ¿cómo se siente después de 38 años de haber formado este establecimiento que hoy sea su último aniversario? La verdad es que con muchos sentimientos he encontrado. Alegría por haber logrado, después de tantos años, lo que nosotros esperábamos. Tener un buen colegio para nuestros alumnos. Y a la vez pena, porque se va lo que nosotros quisimos y formamos. Entonces, es un día muy especial y muy difícil de llevar. Y este fue el último aniversario del Colegio Santa Mónica. Estamos muy tristes, pero a la vez emocionados de pertenecer a este establecimiento. De mi parte, Natalia Naveda me toca decir adiós junto con mi compañero Matías Carreño. Así que simplemente, hasta la próxima.